Hace entretenerlo Desde que me ruego este que quiere probarlo Los diamantes no le fían, sé que puede pagarlo Nene, soy una pop pierda en París En un bima todo blanco, color crema en tapiz El tema uno de hierba y otro más de hachís Y se trata de romperlo, en eso soy una mía Nene, soy una pop pierda en París En un bima todo blanco, color crema en tapiz El tema uno de hierba y otro más de hachís A mí solamente dice que por chul que no me lesione Se trata de romperlo, en eso soy una mía Las sandalias con bling bling Piquete a los Lil' Kim Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team Las sandalias con bling bling Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team Gata salvaje, no le bajan un porcentaje Ella es corriente, perro de alto voltaje